En 15 días iniciarán los trabajos del nuevo proyecto de playa pública en el sector de Miramar, el cual contará con restaurantes, alberca, un muelle turístico, malecón, andadores, ciclovía y espacios deportivos con una inversión de 50 millones de pesos, anunció el gobernador Guillermo Padrés. Transformar los espacios públicos, los procesos educativos, las comunidades, la calidad de vida de los honorenses y, sobre todo, la forma de hacer gobierno en consenso con el ciudadano y los alcaldes, es parte del reto que enfrenta su gobierno, aseguró el mandatario estatal. Recordó que durante su campaña para gobernador se comprometió a recuperar para la gente espacios públicos y hoy cumplimos cabalmente aquí en Guaymas con la primera playa pública. en el ciudadano. Y así han sido todas mis políticas públicas y esta es una que cumplimos cabalmente aquí en Guaymas, la primera playa pública en el estado de Sonora, pero vamos a hacer más. Vamos a hacer otra a futuro en San Carlos, vamos a hacer una en Puerto Peñasco que traemos muy avanzada. Queremos hacer otras en el sur del estado, en Bahía de Quino, para que los ciudadanos tengan en donde venir a pasar un buen día, un lugar digno, bonito, representativo del calor humano y de los valores de los honorenses.